Érase una vez un planeta de color azul. Era un planeta mágico y todos lo conocían como el planeta luz. Allí vivía nuestro protagonista, un joven y sabio príncipe al que todos llamábamos Mi Principito. Cada mañana Mi Principito atendía a multitud de forasteros que se acercaban al planeta para aprender de su sabiduría. Mientras observaban a aquellos maravillosos seres que lo habitaban, venían de planetas grises, llenos de oscuridad, de tristeza y de infelicidad. Por eso la visita al planeta luz les servía para ver otras formas de sentir, de actuar, de amar. Al igual que aquellos forasteros, yo decidí viajar hasta ese planeta para conocerlo todo de primera mano. Y esto es lo que sucedió. La felicidad es un estado de ánimo. Es poder levantarte cada día sintiendo la alegría en tu corazón. Y es tan difícil de conseguir. En el planeta luz son expertos en encontrar la felicidad. Y cada día muchos forasteros vienen de otros planetas grises y apagados en busca de esa felicidad. En esta ocasión nos visitó una triste mujer en busca de ayuda. Veamos qué ocurrió. La felicidad es agradecimiento. Cada día por cada cosa que tenemos. La felicidad es el sol en la cara. Comer algo rico. Escuchar música. La felicidad es valorar lo que la vida te mande. Incluso lo malo. Porque de ahí puedes aprender mucho. ¿Por qué la gente busca la felicidad fuera cuando está dentro de ellos? Incomprensible. Incomprensible. No soy feliz. Me siento vacía. No me hace ilusión nada. En mi planeta me han dicho que tengo una depresión. Depresión. Que me tome una pastilla. Me han hablado de este planeta. Y me han dicho el secreto de la felicidad. Que la gente es muy feliz aquí. ¿Me puedes ayudar? Vengo de tan lejos. Estoy tan cansada. Es todo tan difícil. La vida. La vida es tan dura. Tan lejos. Tan cansada. Tan difícil. Tan dura. ¿Crees que diciendo cosas así alguien puede ser feliz? Pero es lo que siento. Me siento así. Y no sé por qué. Quizá tu problema es que pones el foco en las cosas más negativas. ¿Qué es poner el foco? Es cuando ves lo feo de las cosas. Te lo voy a demostrar. Podías haber dicho que bonito el viaje para llegar a este planeta. Está más cerca de lo que me imaginaba. Estoy emocionada. Es verdad, principito. Soy yo la que me creo esta verdadera tristeza. Está en mi forma de hablar. ¿Sabes, María? Aquí vive uno de los seres más extraordinarios que vas a conocer en toda tu vida. Es una preciosa niña. Se llama Erika. Y además es una experta en felicidad. Comunicación del individuo. Y si tú. No. Comunicación del individuo. ¿Cómo? Me he perdido para ti. Eh, mi princesa. ¿Y tú no? Nos amaste a mean? Lo he olvidado. Me la traje y me la fortudo. No me siento. Es cierto, yo sufro por las cosas que me van a pasar y al final no me pasan. No, no, papá chulo. Tienes razón, yo continuamente me acuerdo de cosas malas que pasaron en el pasado. Con una huella, las malas, los santas, lo que me encontraste. No sabría decirte hace mucho. ¿Cuál es mi vida? ¿Cómo ha sido o no? Sí, has venido. Aprender a ser feliz. Vamos para España. ¿Españas? ¡Prepárate! ¡Chempey! 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 ¡Venga! ¡Ahí para allá! ¡Toramundo! ¡Let me see you jump! ¡Cállate! Y es que quien más se entiende de felicidad es nuestro niño interior, ese que se pierde cuando nos hacemos mayor. Y Erika le enseñó a María el secreto de la felicidad. Cuando uno encuentra la felicidad, le cambia hasta el color. Todos los seres vivos hemos nacido para ser felices. Uno de los secretos de la felicidad está en que lo que dices, lo que haces y lo que piensas sea la misma cosa. El primer paso de la felicidad está en ser cuidadoso con tus pensamientos. Mi consejo es que para ser feliz hay que vivir en el presente. En un planeta donde viven personas que tienen la felicidad dentro de ellos mismos, donde ves la palabra discapacidad, yo veo capacidades extraordinarias. El planeta luz está dentro de tu planeta Tierra y los seres extraordinarios que lo habitan están muy cerca de ti. Son tus compañeros de clase, tus vecinos, tus amigos, tus hermanos. Todos tenemos cualidades extraordinarias, no lo olvides. ¡Feliz vida!